antes de comenzar les voy a recomendar la aplicación de onefootball ya que ahora cuenta con un nuevo diseño aparte de ello también puedes enterarte de todo lo que pasa con la selección peruana y en el torneo peruano con estadísticas noticias de último minuto resultados y más así que no te olvides descargarte la aplicación de onefootball ya que es totalmente gratis el link lo puedes encontrar en la caja de la descripción que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como les comenté hace un buen rato iba a subir un segundo vídeo sobre la selección peruana y por esta ocasión vamos a hablar de los traspasos que hubo desde la copa américa 2015 hasta la actualidad la que fue disputada el mes pasado hasta el 2021 vamos con un repaso de algunos jugadores que cambiaron de equipo tras culminar la copa américa del 2015 hacia adelante ok vamos con la copa américa 2015 y comenzamos con el loco vargas que dejó la fiorentina para traspasar al betis luego paolo hurtado dejó el pacos y fue trasladado al reding cueva dejó alianza para irse al toluca paolo guerrero dejaría el corinthians e iría al flamengo farfán dejaría el chalque 04 e iría al al jacira pizarro dejaría el bayern para irse al bremen advíncula dejaría el victoria para jugar por el busas por y por último asquez dejaría el melgar para jugar por el bosburgo de alemania tras todos los nombrados obviamente hay los cuatro renombrados que son vargas por fan guerrero y pizarro que están los cuatro pero creo que el fichaje más llamativo fue el de asquez no dejando el melgar para irse al wosburgo significa un avance tremendo en su carrera bueno significaba no ahora actualmente está jugando en el alianza atlético de la primera división de la liga peruana pero en su momento dejar el melgar para fichar por el bosburgo fue un boom total lamentablemente nunca pudo consolidarse asquez y tuvo que regresar al torneo local ahora muy bien dejamos la copa américa 2015 y nos vamos a la copa américa del año 2016 pedro gallese dejaría el aurich para jugar por el veracruz rodríguez dejaría el cristal para jugar por el melgar cristian cueva dejaría el toluca para jugar por el sao paulo raúl ruidías dejaría universitario para irse al morelia renato tapia dejaría el tuent para jugar por el feienor cristian ramos dejaría el aurich para jugar por el gimnasia y por último edison flores dejaría la u para jugar por el albor de dinamarca obviamente de todos estos nombrados creo que al mejor fichaje entre comillas el mejor traspaso de esta copa américa del año 2016 fue de cristian cueva no dejando el toluca de méxico para irse al sao paulo uno de los equipos más grandes de brasil y además de ello también le fue bien en su época a cueva en ese equipo brasileño pero lamentablemente por situaciones extra deportivas al final tuvieron que venderlo como lo vuelvo a repetir cueva dejó el toluca para irse al sao paulo creo que fue el fichaje más renombrado para esa copa américa del año 2016 para la copa américa 2019 tras culminar esa copa américa miguel araujo dejó el talleres de córdoba para irse al emén miguel trauco dejó flamengo para irse al santé de francia y bueno también porque no el de renato tapia que dejó el william 2 para jugar por el fey en orro y por último carlos ambrano dejaría el basel para jugar por el dinamo kiev de estos cuatro fichajes post copa américa el que más renombró fue el de miguel trauco dejando el flamengo para jugar por santé de la liga de francia y bueno también porque no el de renato tapia que dejó el william 2 para regresar a su dueño a sus dueños de su carta pase no el fey en orro muy bien durante el proceso de ricardo careca pero disputó cuatro copas américas como luego repetir 2015 2016 2019 y 2021 siempre hubo traspasos post torneo bueno si todo por mi parte aún no se actualiza totalmente está está estos traspasos de la copa américa post 2021 bueno ya se ha dado alguno que otro porque por ejemplo el de cartagena que fichó por este cuadro de emiratos árabes bueno ormeño fichó por el león antes de la copa américa entonces no podríamos incluirlo por aquí la padula falta su futuro sergio peña también falta saber a dónde se irá luisa abrán también falta saber a dónde irá entonces veremos en los próximos días el futuro de estos jugadores peruanos que probablemente ya ya veremos a dónde se irán no quiero que comentes aquí abajo cuál de todos estos fichajes que te he nombrado cuál fue el más llamativo para ti y nada espero que dejes tu like te suscribas yo me despido mañana con más contenido un abrazo chau